Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, así son los neumáticos sin aire que planea lanzar para 2024 la marca francesa Michelin y bueno, como sabemos, el fabricante de neumáticos francés ha presentado recientemente un producto de aspecto futurista que va a iniciar sus primeras pruebas con autos de la empresa General Motors este mismo año si resultan ser positivos los resultados, los planes de esta firma francesa pasan por comercializarlos durante los próximos años y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, uno de los elementos más importantes de un vehículo son obviamente los neumáticos encargados de transmitir toda la potencia del motor al asfalto, ayudando en las tareas de frenado y aportando ese punto de comodidad para los desplazamientos diarios y bueno, desde fuera todos pueden parecer iguales y es que ese color negro y su forma no parecen variar a ojo de cualquier diandante bueno, aunque los próximos años podría ser todo diferente, bueno bueno, se dice esto porque los avances logrados por algunos fabricantes especializados con muy buen pie en apenas 4 o 5 años se estima que van a llegar los primeros neumáticos sin aire bueno, el mejor ejemplo lo tenemos con la compañía francesa Michelin que ha estado trabajando en los últimos años con la estadounidense General Motors para desarrollar un producto muy especial que se llama Uoptis y bueno, eso significa Unique Punctur Proof Tire System y bueno, unas siglas que hacen referencia a su principal característica no pueden pincharse bueno, fue presentado hace apenas un par de días en Mobile Now una cumple de movilidad sostenible celebrada en el país de Canadá estos neumáticos de aspectos futuristas están cada vez más cerca que nunca de convertirse en realidad y es que a fines de este año comenzarán sus pruebas en carretera en una flota de automóviles Chevrolet Volt EV en Michigan, en Estados Unidos y bueno, el objetivo de estos primeros ensayos no es otro que ayudar a desarrollar aún más los neumáticos para que General Motors pueda introducirlos en autos de producción en 2024 y bueno, entre los beneficios más rezañables encontramos que no pueden desinflarse ni sufrir un reventón en plena marcha además de ser respetuosos con el medio ambiente ya que, bueno, van a reducir significativamente las materias primas para su fabricación y van a contribuir a la hora de disminuir la gran cantidad de neumáticos pinchados o dañados que se desechan antes de que finalice su ciclo de vida y bueno, además, según General Motors también van a ayudar a reducir el consumo de energía y las emisiones y bueno, con respecto al medio ambiente la marca Michelin estima que aproximadamente el 20% de los neumáticos se desechan cada año debido a pinchazos o desgaste irregular en total 20.200.000.000 unidades son desechadas anualmente y eso es una tonelada de desperdicios que, bueno, podrían reducir significativamente con la tecnología sin aire y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao